Las fuerzas de defensa de Israel difundieron imágenes de ataques contra objetivos de Hezbollah e instalaciones militares en el Líbano. En un comunicado, el ejército israelí afirmó que los ataques se produjeron en respuesta a los atentados ejecutados por Hezbollah desde la frontera entre Líbano e Israel el pasado domingo 15 de octubre y que aseguran fueron ordenados por Irán. Hezbollah lleva días intercambiando disparos con Israel al otro lado de la frontera en la escalada más mortífera desde que libraron una guerra en 2006 que amenaza en este caso con ampliar el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Respaldado por Irán, Hezbollah ha dicho que está dispuesto a ayudar cuando llegue el momento en la guerra entre Israel y Hamas que también cuenta con el apoyo de Teherán. Hablamos ahora del canciller alemán de Olaf Scholz, pidió que se evitara una escalada en Oriente Próximo y advirtió a Hezbollah y también a Irán de que no intervengan en este conflicto entre Israel y Hamas. Los comentarios de Scholz se produjeron durante una reunión con el rey de Jordania y poco antes de su viaje a Israel. En nuestro horror ante la violencia inhumana de los autores de la violencia de Hamas es importante diferenciar. Los palestinos no somos Hamas y Hamas no tiene derecho a hablar en su nombre. El pueblo palestino de Gaza también es víctima de Hamas. Al acoger a cientos de miles de refugiados sirios y palestinos, su país ha hecho grandes cosas en los últimos años. No les hemos dejado ni les dejaremos solos en esta difícil tarea. Alemania es el segundo donante bilateral en ayuda humanitaria y en cooperación al desarrollo. Le agradezco el compromiso del reino y prometo nuestro apoyo continuo.